Muchas gracias, muchas gracias Y ahora, vamos a ver ¿Dónde está la juventud más alegre? ¡Hola Marinos, arriba! ¡Esto se pone bueno! Porque aquí está ¡Eli! ¡Eli Corazón de Turbo! ¡Y los Divertadores de Yacucho! Ayer te conocí Tus ojos te miran Tus labios yo me sé Luego me enamoré Ayer te conocí Tus labios yo me sé Luego me enamoré Y es la primera vez Solo que me gusta a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor Y es la primera vez Solo que me gusta a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor Ayer te conocí Tus ojos yo me sé Tus labios yo me sé Luego me enamoré Y es la primera vez Solo que me gusta a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor Y es la primera vez Solo que me gusta a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor Corazoncito enamoré Corazoncito enamorado De tus objetos, de lindos labios, yo me enamorando De tus objetos, de lindos labios, yo me enamorando Para los siempre enamorados ¡Máximo Rodas Palomino! ¡Y esposa! ¡Isabel Ciremeo Inchi! ¡Vamos! ¡Seida Rodas Molina y esposo! ¡Freddy Pochica! ¡Jara, jara, ahora! ¡Así, así! ¡Para ti Freddy! ¡Eddy y Bayron Rodas! ¡Vuelvecita! ¡Vuelvecita! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Así, así, así! ¡Que viven los carnavales! ¿Para qué voy a llorar? Por una niñota que ya no me quiere ¿Para qué voy a sufrir? Por una niñota que ya no me ama ¿Para qué voy a llorar? Por una niñota que ya no me quiere ¿Para qué voy a sufrir? Por una niñota que ya no me ama Para qué voy a llorar por una niñata que ya no me quiere Para qué voy a sufrir por una niñata que ya no me ama Para qué voy a llorar por una niñata que ya no me quiere Para qué voy a sufrir por una niñata que ya no me ama ¡Así se habla! Y así nos vamos para los pueblos Locos y patas, Santiago Belén de Anta Toraja, Chao Primoñe ¡Siempre contigo! ¡El y Corazón de Turpo! ¡Muévete así!